Señores, yo soy el Director de Resumen de Salud y Portal Líder en Informaciones de Salud República Dominicana. Estoy aquí, acabo de llegar al Barceló Convention Center de la zona turística de Punta Cana, Bávaro Punta Cana. Aquí se va a desarrollar el Congreso Nacional de Gastroenterología. Como ustedes ven, temprano en la mañana, deben ser las 10 de la mañana, se están instalando las casas comerciales, el montaje del evento en sí. Ustedes ven aquí unas 24 casas comerciales, como todos los años, apoyan la ciencia médica, en este caso la gastroenterología. Y ahora les invito a que vengan conmigo al salón donde va a estar el área comercial. Sigan, no es aquí, hay otros salones donde se van a hacer las disertaciones y los contenidos científicos. Aquí, como ustedes pueden ver, estamos en la fase de preparación del final del montaje de los stands. Vamos a caminar un poco para dar la vuelta, para que la audiencia de Resumen de Salud vea el montaje del evento controlado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? En este evento se van a ofrecer 40 conferencias, aparte otras 12 que tienen que ver con gastropedic, que es la gastroenterología pediátrica especializada. Y todo esto va a estar a cargo de 41 conferencistas. Aquí se van a debatir, aquí se van a debatir lo último en terapias, procedimientos y adelante en la gastroenterología. Temas como hepatitis, como cáncer de colon y todo lo que tiene que ver con enfermedades de la vía digestiva. Vamos a dar un paneo, aquí ven que estamos en la fase de armazón. Formalmente empieza a las 2 y media la parte científica. Este evento en su parte logística está a cargo de People Marketing. Martín, perdón, ay, me mata Rogelio y Félix. Esto está a cargo de Travel Solutions, que es una agencia líder en organización de eventos médicos. Y bueno, ya se pueden, aquí estamos en la fase de montaje. A las 2 y media arranca el pastel científico. A partir de las 10 de la mañana de este jueves está previsto que se instalen los representantes de las 24 casas sociales y apoyan el evento. Ustedes sigan en nuestras redes y en resumendesalud.net, que vamos a estar colgando historias, reels, videos y también informaciones útiles para su seguimiento. Así que nada, sigan en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.